Hola a todos, esto es una revisión rápida de un arrancador portátil para tu carro En caso de que tu batería esté descargada es el Stanley Fatmax 700 de 700 amperios de pico Este viene con 3 puertos USB de 3.1 amperios, no sé si todos o cada uno genera 3.1 amperios de output Este es el botón para poner a funcionar los puertos USB Este es el botón para ver el status o la carga de tu batería de este arrancador En este momento como vemos está full Y este es el botón para poner la función de arranque de tu batería Y adicional a eso incluye una pequeña linterna en caso de que necesites ver para conectar tu batería Básicamente escogí esta unidad porque primero me gustó el diseño de que es tipo camuflaje militar Además a eso puede arrancar según esos vehículos V8 o 4.6 litros Incluye un pequeño compresor para tus llantas que puede ser funcional He escuchado que es muy malo y se daña fácilmente según lo que vi en internet No sé qué tan cierto será, ya veremos Y lo último por lo que escogí esta unidad fue porque trae una batería de plomo en vez de una batería de litio o lipo Porque las baterías de plomo son como más seguras a las temperaturas, en cambio las de lipo Vemos que ya venden muchos arrancadores portátiles con baterías de 20.000 o 50.000 mAh, baterías lipo Pero como son peligrosas y al calor se pueden explotar o producir un incendio No me gustaría cargar eso en mi vehículo, en el baúl de mi vehículo Por lo tanto decidí escoger esta unidad con una batería de plomo De ácido de plomo Entonces eso sería todo, muchas gracias